La diversión no se lleva con la codependencia. Es difícil divertirnos cuando nos odiamos a nosotros mismos. Es difícil disfrutar de la vida cuando no hay dinero para la comida porque el alcohólico se lo ha bebido todo. Es casi imposible divertirnos cuando estamos enfrascados con emociones reprimidas, mortalmente preocupados por alguien, saturados de sentimiento de culpa y de desconfianza, controlándonos con rigidez a nosotros mismos o a alguien más, o preocupados por lo que los demás están pensando de nosotros. Sin embargo, la mayoría de la gente no está pensando en nosotros. Está preocupada por sí misma y por lo que nosotros pensamos de ella. Los demás están pensando lo que vos pensás de ellos y vos estás pensando lo que ellos piensan. Ayer estábamos justamente charlando con unos compañeros de grupos de 12 pasos y no sé cómo se da la conversación que llegamos a esta idea de estar todo el tiempo pendiente de los demás y que la solución para eso sería vivir el presente. Entonces, llegamos al ejemplo de bailar. Una clase de salsa, de bachata, lo que nosotros bailamos, pero puede ser cualquier otro. Y claro, mi reflexión fue muy simple. Es muy difícil estar en el presente, vivir el presente, si yo estoy con el miedo al que dirán. A miedo al ridículo, miedo a equivocarme, miedo a que no me salga, miedo a tropezarme, etc. Cualquier tipo de ridículo, cualquier situación donde mi imagen es comprometida, es muy importante si yo tengo miedo de lo que los demás van a pensar. O si necesito mantener una apariencia, o voy por la vida viviendo en función de lo que los demás creen de mí. O sea, le doy mucha más importancia a lo que los demás piensan que lo que yo pienso. Entonces, yo estoy atado a eso y no soy libre para expresarme, por ejemplo, para aprender a bailar o para aprender a andar en rollers, para empezar un deporte nuevo, un idioma nuevo, tocar un instrumento nuevo, emprender algún negocio, porque voy a estar siempre pendiente de lo que mi entorno opina. O sea, voy basando mi vida y mis decisiones en función de lo que ellos me dicen. Si ellos me aprueban, yo avanzo. Y si ellos me desaprueban o pienso que me van a desaprobar, entonces retrocedo o me congelo. Eso es, obviamente, una de las peores maneras de vivir. Como codependientes, necesitamos aprender a jugar y a disfrutar. Disponernos para divertirnos y permitirnos hacerlo es una parte importante de cuidar de nosotros mismos. Nos ayuda a mantenernos sanos. Nos ayuda a trabajar mejor. Equilibra nuestra vida. Merecemos divertirnos. La diversión es una parte normal de estar vivos. Divertirnos es tomarnos tiempo para celebrar que estamos vivos. Podemos planear la diversión dentro de nuestra rutina. Podemos aprender a reconocer cuándo necesitamos jugar y qué tipo de cosas disfrutamos hacer. Si no podemos hacer esto, sí podemos tener como meta inmediata aprender a divertirnos. Hablando exclusivamente de la recuperación, esa es una de las cosas más difíciles de entender para las personas. Las personas tienden a pensar, por ejemplo, en este caso, pero vos llévatelo a donde vos quieras, ¿no? Yo no sé divertirme. Ok, ya está. Y vos le decís, bueno, pero tenés que encontrar, tenés que buscar y tenés que explorar. Ah, pero no sé qué me gusta. Ese es todo el esfuerzo que hace. Entonces, si vos te podés llevar ese concepto de este libro, es muy valioso. Si no sabés cómo divertirte, tu objetivo tiene que ser aprender a divertirte. Tiene que ser un objetivo y tendrás que explorar, leer, investigar, preguntar, experimentar distintas cosas, distintos deportes, actividades, disciplinas, lo que sea, para encontrar esa pasión. No es que va a venir a tocarte la puerta a nadie y te va a decir, ah, mira, es esto. No funciona así, pero la pasividad y la mediocridad que hay con respecto a eso es impresionante. En eso y en otras áreas. Y de igual manera, por ejemplo, si vos me decís algo como, yo no sé cuál es mi propósito, simplemente no sé qué me gusta, a qué me quiero dedicar. Bueno, tu tarea tiene que ser encontrarlo. Tu tarea tiene que ser buscar y encontrarlo. Ah, no, es que no sé, no se me ocurre nada. O sea que lo acabas de pensar cinco segundos y como no, con suerte, cinco segundos estoy diciendo mucho. Y tu respuesta es, no se me ocurre nada y ya está, ahí te quedaste. O sea, sos un pedazo de morcilla, listo, ya está producido, ya está hecho, empaquetado y no tiene ningún tipo de evolución. De evolución, dije, porque lo hablé un poco rápido. Eso para mí es el sumum de la mediocridad. Si a vos te pasa que no sabés algo, tu objetivo es encontrarlo y descubrirlo. Si no, ¿para qué estás en una terapia? ¿Para qué estás leyendo libros? ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Quédate como estás y ya está, lo que tenés tenés, lo que no tenés no tenés y listo. Y te quedás así y esperás morirte y listo. No sé, ciertamente hay mucha gente que piensa así. Es rarísimo, pero hay gente que piensa así. Empezar a hacer cosas solo para nosotros mismos, tan solo porque queremos hacerlas. Al principio, podemos sentirnos incómodos, pero al poco rato nos sentiremos mejor. Se habrá vuelto divertido. Podemos permitirnos disfrutar de la vida. Si queremos algo y podemos pagarlo, comprémoslo. Si queremos hacer algo que es legal e inofensivo, hagámoslo. Cuando estemos involucrados haciendo algo que es recreativo, no encontremos maneras de sentirnos mal. O sea, no te autosabotees. Disfrutemos de la vida. Podemos descubrir cosas que disfrutamos al hacer y luego dejarnos disfrutarlas. Podemos aprender a relajarnos y a disfrutar de las cosas que hacemos a diario. Y no solo de las actividades recreativas. El martirio puede interferir con nuestra capacidad para sentirnos bien bastante después de que el alcohólico ha dejado de ayudarnos a sentirnos desdichados. O sea, si vos tenés cualquier situación familiar, no solo un alcoholismo, sino tenés una familia problemática de cualquier tipo. Y esa situación se alejó por distintas circunstancias. Te mudaste vos, se murió el alcohólico, cambiaste de pareja, tu hijo bebía y dejó de beber, lo que sea. Cualquier tipo de problema. Podés seguir con el martirio. Es decir, sintiendo lástima de vos mismo. Pobrecito lo que me pasa. Ay, me he pasado. Y todo eso. ¿Sí? Me sale bien, ¿no? Tengo entrenamiento. El sufrimiento puede volverse habitual, pero también el disfrutar de la vida y ser buenos con nosotros mismos. Probémoslo. Bien, eso fue diversión. Si estás escuchando el podcast, no te olvides que ese ruido es del mate. Por favor. Porque si estás escuchando el podcast en, no sé, en Spotify o donde sea, no tenés video. Bien. Básicamente, para redondear, diversión es parte de la vida. Si vos no sabés divertirte, te va a faltar un área. Tenés que hacerte cargo de eso. Como lo es el cuidado del cuerpo. No podés esperar a que te duela la espalda, las rodillas, a no poder levantarte, a estar hecha mierda. Para decir, ah, me voy a cuidar. No, porque de acá a 10, 20 años vas a tener un marcapasos y vas a estar gorda y te vas a sentir mal con vos misma. Entonces, si lo podés empezar, te podés empezar a ocupar ahora, lo haces. Y si ya tenés un marcapasos, ya estás gorda o lo que sea. Y vos, a ver, acá ahí vamos a abrir el paraguas político correcto. Si a vos te gusta estar como estás, bárbaro. Si vos te sentís incómoda, no te gusta, te mirás al espejo y decís, che, no me copa. Si tuviese un botón para apretar y ponerme en forma, lo apretaría. Eso quiere decir que no te gusta. Entonces, si vos apretarías ese botón, entonces vas a tener que trabajar en el esfuerzo para cuidar de ese cuerpo, que es el único que tenés. No podés reemplazarlo. Ese es otro área. Tenés el área a nivel financiero. ¿Cómo me ocupo de mi autosuficiencia financiera? Todos esos son cositas. No te olvides que las cosas se arreglan de a una o de a poquito, si vas avanzando con dos, con tres, de a poquito. Si querés solucionar todo mágicamente de la noche a la mañana, lo que va a pasar es que vas a fallar, luego te vas a frustrar, y luego vas a pensar que, viste, no podía hacerlo. Entonces, siempre pasos de bebé, de a poquito, ¿sí? Vamos con límites, fronteras, límites. Los codependientes, como se ha dicho, tienen problemas de fronteras. Estoy de acuerdo. La mayoría de nosotros no tenemos fronteras. Las fronteras son límites que dicen, hasta aquí, de lejos, puedo llegar. Hasta aquí puedo llegar. Esto es lo que haré o no haré por ti. Esto es lo que no toleraré de ti. La mayoría de nosotros empezamos las relaciones con fronteras. Teníamos ciertas expectativas, albergábamos ciertas ideas sobre lo que toleraríamos o no toleraríamos de esas personas. El alcoholismo y otros trastornos compulsivos se ríen en la cara de los límites. Las enfermedades no solo empujan nuestras fronteras, sino que las brincan rudamente, las saltan por arriba. ¿Y sabes qué? Tu frontera. Cada vez que la enfermedad empuja nuestros límites o se los salta, nosotros cedemos. Corremos hacia atrás nuestras fronteras, le damos a la enfermedad más espacio para funcionar. A medida que la enfermedad prospera, nosotros cedemos más hasta que nos encontramos tolerando cosas que jurábamos, que nunca toleraríamos y haciendo cosas que habíamos dicho que jamás haríamos. Más tarde, este proceso de incremento en la tolerancia incremento en la tolerancia de conductas inapropiadas puede revertirse. Nos podemos volver totalmente intolerante incluso de las conductas más humanas. Al principio disculpamos la conducta impropia de una persona y hacia el final no hay disculpa alguna. No solo muchos de nosotros empezamos a tolerar conductas anormales, insanas e impropias, sino que damos un paso más allá. Nos convencemos de la normalidad de estas conductas y de que nos las merecemos. O sea, mereces o que te traten mal, o que te ignoren, o que te golpeen, o que el otro te manipule con el dinero, o que se gaste todo el dinero, o que te celen, te mereces que te celen y te vuelvan loco, que te vuelvan loca, todo tipo de conductas intensas, emocionalmente violentas, pasivo-agresivas, etc. Es una lista muy, 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 muy larga, muy infinita. Podemos acostumbrarnos tanto al abuso verbal y a un trato irrespetuoso que ni siquiera reconocemos cuando están sucediendo estas cosas. Pero muy profundamente en nuestro interior, una parte importante de nosotros lo sabe. Nuestro yo lo sabe y nos lo dirá si lo escuchamos. En ocasiones, vivir con problemas sutiles, tales como un alcohólico que no bebe, que no está en ningún programa de recuperación, puede ser más duro para nuestros yos que los problemas más ruidosos. Tenemos la sensación de que algo anda mal. Empezamos a sentirnos como locos, pero no podemos entender por qué. ¿Por qué? Simplemente no podemos identificar el problema. Específicamente con esto de alcoholismo. Las drogas es como que es medio obvio. Es como si una persona se está, no sé, metiendo coca. Es como que, ah, sí. Pero con el alcohol es distinto. Con el alcohol la gente se saca fotos en las redes sociales, festeja. Si vos te vas hoy a una reunión de amigos de alrededor de 20, 30 años, el 95, 98% de las personas está alcoholizada. Y el alcohol es una droga. Si estarían todos empastillados, lo mirarías como diciendo, eh, che, pasa algo acá. Pero si están todos alcoholizados, no. Pero el alcohol es una droga. Sigue siendo una droga. Que sea líquido no quiere decir que no sea una droga. Así como la anestesia es una droga, aunque sea líquida. Entonces, es como para pensar, pero está tan aceptado, tan, tan, tan aceptado, que incluso cuando vos digas, no, no tomo alcohol, te van a decir, ¿cómo que no tomás? ¿Por qué no tomás? Dale, tomá. El alcohol es la única droga la cual vas a tener que dar explicaciones de por qué no la querés consumir. Así de aceptado está. Y si no bebes, es como que, qué raro que no, no seas aburrido. Entonces, un problema de alcohol en una familia es mucho más difícil de identificar. porque no hay nada de malo, está todo perfecto, todo el mundo hace eso, no hay ningún problema. Entonces, aquí es donde muy bien la autora dice, empezamos a sentirnos como locos, pero no podemos entender por qué, porque simplemente no podés identificar el problema. Los codependientes necesitan de fronteras. Necesitamos establecer límites acerca de lo que haremos a la gente y por la gente. Necesitamos establecer límites acerca de lo que le permitiremos a la gente que haga por nosotros y a nosotros. La gente con la cual nos relacionamos necesita saber que tenemos límites. Los ayudará a ellos y a nosotros. No sugiero que nos volvamos tiranos. También me opongo a la inflexibilidad absoluta. Pero podemos comprender nuestros límites. A medida que vayamos creciendo y cambiando, es posible que también queramos cambiar nuestros límites. He aquí algunos problemas de límites que son comunes en los codependientes en recuperación. No permitiré a nadie que abuse de mí física o verbalmente. Acordate de la palabra abuso es cuando pasan el uso. El abuso verbal puede venir de muchas formas. Puede venir desde la agresión, puede venir con el silencio, puede venir con la actitud pasivo-agresiva, puede venir con el sarcasmo. Sarcasmo que viene de la etimología de desgarrar, lastimar al otro con comentarios siguientes. Puede venir de muchas formas. Tampoco estamos hablando de volverte un cristal. ¡Ay, qué me dijiste! No, de hecho, si podés trabajar tu fortaleza, tu tolerancia, tu fortaleza ante las personas cuando te quieren lastimar, bienvenido sea. Pero si algo se vuelve sumamente intenso y costumbre, la verdad es que no está muy bueno. La verdad es que es mucho mejor si buscas relaciones un poco más sanas. Por otro lado, el tema este de los límites es un tema recurrente y es muy común que las personas no sepan poner límites. Es muy difícil aprender a poner límites si tu autoestima es una mierda. Porque cuando tu autoestima es una mierda, vos necesitas que el otro esté ahí. Vos necesitas sentirte útil, necesitas estar presente, tenés miedo que el otro se vaya, que te retire su amor, que te retire su respeto, que te deje de querer, que te deje de acompañar, que deje de pasar tiempo con vos o lo que sea. En todo eso, obviamente tus límites van a ser muy débiles, vas a tender a ser muy complaciente, ayudar demasiado, estar demasiado disponible, dar demasiado, hacer demasiado por los demás, hacer cosas que no te pertenecen, que no te incumben, ser un perrito faldero que sigue al otro para todos lados, dejarse pisotear o dejarse usar de distintas maneras. Por ejemplo, en un trabajo podrías, hacer cosas que no te pertenecen, que no te corresponden y otras personas se podrían llevar el reconocimiento. Podrías dejar que te quiten mérito de algo que hayas hecho, que vos hagas el trabajo de los demás, que te quedes más horas y te paguen lo mismo, cualquier tipo de abuso. Entonces es muy difícil manejar los límites cuando no tenés autoestima para soportarlo. No permitiré en mi casa el consumo de productos químicos. No permitiré en mi casa la conducta criminal. No rescataré a la gente de las consecuencias de su abuso del alcohol ni de ninguna conducta irresponsable. No financiaré el alcoholismo de otra persona ni ninguna otra conducta irresponsable. No permitiré para protegerte a ti ni para protegerme a mí de tu alcoholismo. No usaré mi casa como un centro de desintoxicación para alcohólicos en recuperación. Si vos querés actuar como loco, es tu problema, pero no podés hacerlo enfrente de mí. O te marchas o me voy. Puedes echar a perder tus diversiones, tu día y tu vida. Eso es asunto tuyo. Pero no dejaré que eches a perder mi diversión, mi día o mi vida. A mí me ha pasado más de una vez de decirle a una persona, mira, vos podés comportarte como quieras, vos podés ir a faltarle al respeto a quien quieras, podés ir a gritarle a quien quieras, pero a mí no. Es así de simple. Cuando vos hablas conmigo, ¿hablas bien o me retiro? Yo no hablo con gente que me maltrata o que me grita o que me falta el respeto. Tampoco soy una llorona de mierda que donde me dicen algo, ¡ay, me faltaste el respeto! No. Todo bien. Te banco una, dos, tres, cinco. Pero cuando se te, o es muy recurrente, o se te fue mucho el tono a la mierda, ¿qué pasa? Simplemente es como que ya no me interesa. O sea, si estamos teniendo una conversación sobre algo y vos te alterás como un mono y tu objetivo ni siquiera es conversar sobre lo que estamos conversando y me empezás a agredir, la verdad es que hasta me aburre, se me duerme el cerebro. Entonces ahí es como cuando le digo, mirá, si querés, tranqui, hablame bien y seguimos hablando. Y si la persona sigue reaccionando, mirá, yo así no hablo. Vos disculpame, yo así no hablo. Vos hablale a quien vos quieras así. A mí no. Yo así no hablo. Me voy y listo. Y lo he hecho, lo he hecho muchas veces. En ocasiones es necesario establecer cierto límite que se aplica a una relación en particular. Tal como, ya no voy a cuidar de los hijos de Marilú porque no quiero, importante, no quiero, y está bien que no quieras, y porque en ese área ella se aprovecha de mí. Fijemos límites, pero tenemos que estar seguros que sean nuestros límites. Las cosas de las que estamos hartos, las que no soportamos, y acerca de las cuales amenazamos, pueden darnos la pista acerca de algunos de los límites que necesitamos establecer. También puede darnos la pista sobre cambios que necesitamos hacer dentro de nosotros mismos. O sea, el límite siempre habla de vos, no del otro. ¿Sí? Es tu límite. Digamos lo que queremos y queramos decir lo que decimos. O sea, habla bien y habla claro y habla directo. Quizás la gente se enoje con nosotros porque hemos fijado nuestros límites. Ya no nos seguirá usando. Puede tratar de ayudarnos, hacernos sentir culpables para que movamos nuestros límites y regresemos al antiguo sistema de dejar que nos usen o abusen de nosotros. No te sientas culpable y no te eches para atrás. Podemos ceñirnos a nuestros límites y hacerlos respetar. Seamos conscientes. Probablemente se nos pruebe más de una vez en cada límite que establezcamos. La gente hace eso para ver si vas en serio. Especialmente si no hemos querido decir lo que hemos dicho en el pasado. Como codependientes hemos hecho muchas amenazas vanas. Hemos perdido nuestra credibilidad y luego nos preguntamos por qué la gente no nos toma en serio. Digámosle a la gente cuáles son nuestros límites una sola vez calmadamente en paz. Vigilemos nuestro nivel de tolerancia de manera que el péndulo no se cargue demasiado lejos hacia ninguno de los dos extremos. Algunos codependientes particularmente los que no nos encontramos en las etapas finales de una relación con un alcohólico podemos descubrir que no es difícil fijar y hacer respetar nuestros límites con los niños. Lo mismo que con los adultos con problemas en nuestras vidas. Para fijar nuestros límites necesitamos tomarnos tiempo y pensar hacerlos respetar requiere de energía y consistencia. pero los límites valen la pena todo el tiempo. la energía y el pensar que se requieran para fijarlos y hacerlos respetar. A fin de cuenta nos brindarán más tiempo y energía. ¿Qué son nuestros límites? ¿Qué fronteras necesitamos establecer? Ahí termina límites y esa es una pregunta que podrías pensar podrías pausar el video y pensarlo durante unos segundos. ¿Qué límites necesitas establecer? Y ahí congelás el video. Mentira, no estoy congelado. Era una broma. Una broma muy mala. Pero bueno, importante ponerle onda a la vida. Había que divertirnos decía acá. Así que no me mires mal, por favor. Por favor. Pensalo. Si caíste, por favor, dejame un comentario. Si caíste en eso porque me encantaría que me digas, que me iba así, la verdad me la creí que se congeló el video. ¿Cuáles son los límites que crees que tenés que aplicar en tu vida? Acordate que no es tan difícil, es una cuestión de animarse, pero llévate también esta idea. El límite lo tenés que hacer en base a lo que vos necesitas para tu bienestar. no lo hagas en reacción al otro. Ah, porque vos hiciste esto, yo hago esto, porque vos dijiste yo hago esto, otro. No lo hagas en reacción al otro. No tiene que ser en respuesta a exactamente lo que hizo el otro. No tiene que ser porque vos me gritás entonces yo. No. El tema es primera persona. qué tipo de relaciones quiero tener yo y cómo quiero conversar. Tiene que ser en primera persona. Es la mejor forma de después poder entender en profundidad lo que estás haciendo con tus límites. Vamos a cuidado físico. En ocasiones, en las etapas tardías de la codependencia, los codependientes descuidamos nuestra salud y nuestra alimentación. está bien que nos veamos lo mejor posible. Podemos hacernos un buen corte o un peinado, por ejemplo. Esa es una parte normal de la vida. Podemos vestirnos de una manera que nos haga sentirnos bien con nosotros mismos. Veámonos al espejo. Si no nos gusta lo que vemos, arreglémoslo. Si no podemos componerlo, sí podemos dejar de odiarnos a nosotros mismos y aceptarlo. No abandonemos la importancia de hacer ejercicio. Si estamos enfermos, vayamos a un médico. Si estamos pasados de peso, averigüemos qué necesitamos hacer para cuidarnos. Entre menos cuidemos de nuestros cuerpos, peor nos sentiremos acerca de nosotros mismos. A veces, hacer pequeñas cosas puede ayudarnos a hacernos sentir mucho mejor. Pongámonos en contacto con nuestra parte física. Escuchémosla. Démosle lo que necesita. Cuidar de nosotros mismos significa cuidar de nuestros cuerpos y de nuestra alimentación. Hacer de ambas cosas una práctica cotidiana. Cuidar de nuestro aspecto emocional también es cuidar de nuestro cuerpo. entre más cuidemos de nuestro aspecto emocional, entre más satisfagamos nuestras necesidades, menos nos enfermaremos. Si nos rehusamos durante un tiempo suficientemente largo a cuidar de nosotros mismos, nuestros cuerpos se revelarán y se enfermarán, forzándonos a nosotros y a la gente que nos rodea a prodigarnos el cuidado que necesitamos. Es más fácil cuidar de nosotros mismos antes de que nos enfermemos. Y acá viene un tema, esto hoy es controversial, es bastante raro para que en un mundo, bueno, ya no es nada raro para nuestro mundo, pero hay unas corrientes que te hacen, te quieren hacer pensar que estar hecha mierda está bien porque vos podés tener pensamiento positivo sobre tu cuerpo, déjalo así como está, seguí tomando Coca-Cola y comiendo Doritos, seguí tirada en el sofá, lo importante es que vos te aceptes a vos misma, eso es una mierda, primero que es una mierda que si seguís haciendo lo mismo cada vez vas a estar más hecha mierda, más gorda, más pesada y vos podés engañar a todo el mundo, podés escribir en las redes sociales, podés poner no, son esta gente discriminadora y qué sé yo, vos podés hacer eso, ahora, el tema es así, supongamos que vos tenés acá botón 1 sobrepeso gorda y dolores, botón 2 peso normal, ejercicio, musculación apropiada, elongación apropiada y vos tenés dos botones y si apretás uno, tu cuerpo se adapta a eso y salís a la calle con dolores, estando gorda, obesa o lo que sea y el otro, bueno, con dolores, dolores de espalda, todo eso, ¿no? Y el otro, el cuerpo se te acomoda, se hace un poco más delgado, con buen tono muscular, elongación, etcétera y sin dolores. ¿Y cuál apretarías? Porque si vos en todas las redes sociales agarrás y pones no, yo me quiero, me acepto y qué sé yo y estás tirada en el sofá y no haces nada y elegirías el botón de estar bien, de bajar de peso, estar con buen tono muscular, buena elongación, etcétera, entonces sos una hipócrita. Así de simple. Vos tendrías que elegir, si vos tenés dos botones y podés apretar y cambiar tu realidad, vos tendrías que elegir el botón de estar gorda, pesada, que me duela todo, no poder moverme, etcétera. Ahora, estamos hablando de gente que puede hacer un cambio. Obviamente, si vos sos, no sé, una mujer de 80 años que no puede ni moverse, bueno, habría que ver, ¿sí? Son casos extremos y cada uno sabrá porque también hay gente que estaba en silla de rueda y se puso a hacer yoga, pero el esfuerzo es enorme. El esfuerzo es enorme. Buscá en YouTube la increíble transformación de Artur. Artur con T-H. Ar-T-A-R-T-H-U-R. Así hay un montón de gente, pero el esfuerzo es enorme. El tema es que hay gente que no lo quiere hacer. Entonces me quedo sentada, tirada, aplastada, pensando, no, sí, yo me amo y acepto mi cuerpo. Eso es una mierda. Vos te vas a dar cuenta porque si vos dentro tuyo estás 100% segura de que ese es el cuerpo que querés, cuando yo te digo, mira, estamos en una, en un, estamos en el año 5000 y ahora tu cuerpo, vos podés apretar y elegir qué cuerpo tener y vos elegirías igual el cuerpo gordo, aplastado, entonces está bien, está bien, eso sí es, súper aceptación, sos un ser súper iluminado, pero si vos elegirías el otro botón y vos dirías, no, 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 yo, para, para, a ver cuál tengo, ¿no? ¿Viste cómo, viste en esos videos donde muestran, por ejemplo, un chico o muy delgado que durante 3, 4 años mejoró mucho, mucho, mucho y ahora está súper bien físicamente o una mujer, no sé, gorda que en 2, 3 años bajó un montón de peso y ahora está súper divina, bueno, si vos me decís, no, yo elijo ser la versión gorda, apretaría igual ese botón y saldría a la vida a vivir con ese cuerpo, te felicito, te doy la derecha, ahora, si vos me decís, no, yo apretaría el botón de, ¿no? Entonces sos una hipócrita, porque estás diciendo que lo aceptás y no lo aceptás, eso no es aceptación, punto 1, el punto 2, cuando te dicen que vos tenés que ser, aceptarte y qué sé yo, hay una enorme diferencia entre aceptación y resignación, supongamos que vos estás gordo, si estoy diciendo gordo puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Obviamente yo estoy pelado, no puedo ir y ponerme pelo, o sí puedo, pero no me gusta ponerme un pelo de mentira y después tener que estar haciendo todo lo que tenés que estar haciendo para mantener ese pelo, mucho laburo, no quiero, no me gusta laburar, no me gusta, mucho trabajo y no me gusta trabajar. Entonces, hablemos de sobrepeso, pero puede ser cualquier otra cosa, hay cosas que se pueden arreglar y cosas que no, y cosas que llevan mucho, mucho esfuerzo para arreglarse y hay gente que no está dispuesta a hacer ese esfuerzo y está bien si no querés estar dispuesta a hacer ese esfuerzo, no pasa nada, ¿sí? Pero no me chamullés, no me mientas, no me digas, sí, porque tenés que, el positivismo, tenés que aceptar, como, vos haces lo que quieras con tu cuerpo, vos, si querés destruite y quedarte tirada todo el día en la cama, hacelo, no hay ningún problema, pero así como vos tenés la libertad de quedarte tirada, aplastada, otro tiene la libertad de cuidarse, de quererse, de buscar su mejor versión, y no por eso es una persona superficial de mierda que qué sé yo, que no se acepta, no me vengas con esas mierdas, eso es pura mierda, ideología de mierda. Entonces, a ver, te estaba diciendo, si tenés botón A, botón B, supongamos que vos querés, vos me decís, bueno, ok, yo me quiero quedar con este cuerpo choperota, joya, no pasa nada, ¿sí? Ahora, si vos decís, no, mira, yo me doy cuenta que como estoy no me siento bien porque vos te vas a dar cuenta adentro tuyo, te vas a dar cuenta. Si vos en todas las redes sociales pones aceptarse, qué sé yo, pero vos te sentís mal, vos te sentís mal, vos te sentís culpable, vos te das cuenta que no podés detener tu mano y lo que estás metiendo en la boca para comer y que eso, cuando estás comiendo o después de comer te sentís culpable, entonces, ahí tenés la respuesta. Vos podés engañar a todas las redes sociales, pero no podés engañar tu propia conciencia y lo que te estaba diciendo que se me escapó es que esas ideologías que te quieren hacer creer que hay que aceptarse y qué sé yo, estamos confundiendo aceptación con resignación. La resignación es resignarse a las circunstancias y quedarte aplastado donde estás y paralizado. La resignación paraliza. La resignación te estanca. La diferencia con la aceptación es que la aceptación justamente sí acepta que lo que es es. Esto es. Por ejemplo, ahora acá está lloviendo, yo no puedo decir no está lloviendo, no, porque el sol, porque yo acepto el sol, porque, no, yo no puedo hacer nada de eso. Puedo decir está lloviendo, resignarme, decir algo como oh, está lloviendo, no puedo salir, no está lloviendo, me quedo. O puedo aceptar que está lloviendo e igualmente moverme hacia adelante. Me pongo un paraguas, me pongo un piloto, me pongo cualquier cosa, igualmente hago lo que tengo que hacer. La aceptación en el caso de sobrepeso puede ser cualquier otra cosa. Yo estoy gordo, entonces digo ok, acepto que estoy gordo, no digo sí, estoy perfecto, qué bien, me amo, me amo como soy. No, a ver, esto es lo que tengo ahora. De hecho, la autoestima es reconocer los datos y la realidad y respetar los datos y la realidad. No vivir en un mundo de fantasía y de unicornios. Entonces, si yo estoy gordo, tengo que decir ok, hay panza, estoy gordo, quiero seguir así, si yo tuviese botón A, botón B, elegiría botón gordo, pum, salgo a la calle con botón gordo o diría ah no, pará, me gustaría adaptar un poquito más. Fit, botón fit, salgo. Si vos te sentís culpable, si no te sentís bien con vos, ¿qué vas a hacer? Reconozco que lo que desees, si estoy gordo, tengo que hacer algo diferente. Si yo sigo haciendo lo mismo, ¿qué voy a seguir? Más gordo. Si sigo comiendo la misma mierda, si sigo sin hacer ejercicio, si sigo sin ver el sol, si sigo sin ocuparme de mi cuerpo, lo voy a destruir, lo voy a hacer pelota y a los 50, 60 años, voy a estar hecho mierda. Con suerte, porque en realidad podrías estar muerto. Entonces, eso es una decisión tuya, ¿sí? Como te dije antes, ¿te gusta? ¿Seguirías apretando el botón de, a ver, gordo, con dolores, sin poder moverse, sin flexibilidad, sin masa muscular? Ese cuerpo quiero, sí, apretar, comprar ese cuerpo. Si vos elegirías ese cuerpo, joya. ¿Quiere decir que los demás tienen que pensar como vos? No. Si vos elegirías el otro cuerpo, diría, no, botón B, botón fit, me gusta, pero me estás diciendo en redes sociales que hay que aceptarse y quererse, que se yo. Sos un hipócrita, así de simple, ¿sí? Decís una cosa, pensás otra. Fácil, hipocresía. Entonces, ¿querés seguir haciendo lo mismo y terminar a los 50 años con un, 50, 60, con un marcapaso todo destruido sin poder levantarte de la silla? Hacelo. No pasa nada, a nadie le molesta, no sé, quizás la gente que tenés cerca, si tenés hijos que te quieren y qué sé yo, y ven que te estás haciendo mierda, se van a poner mal, pero bueno, que tendrán que ir a ver alguna terapia de autoestima ninja para trabajar su codependencia. Pero, nada más, nadie te puede obligar a hacer un ejercicio y ponerte a comer bien. Y una cosa más te quería decir, sí, si vos tenés que elegir entre atacar ejercicio y atacar alimentación, primero atacá ejercicio, porque está recontra demostrado que el impacto que tiene el ejercicio es mucho mayor que si vos te pones a cambiar alimentación, a ver las aceitunas, con que esta fruta, con que la mezclo, a qué hora como, cuántas horas, todo eso, si seguís sentado mirando 845 series todo el día, mirando televisión, estupidizando la computadora, sin hacer nada, todo el tiempo sentado, no caminás, no corres, no haces natación, no haces ejercicio, no haces bicicleta, no te moves, no haces fuerza con el cuerpo, no utilizás el cuerpo y lo único que haces es sentarte en un auto, sentarte en una moto, en un coche, en un bus, en un colectivo y trasladarte quieto, así, en vez de caminar, en vez de usar bicicleta, etcétera, bueno, obviamente ya sabes para dónde vas, seguís haciendo lo mismo, los resultados que tenés cada vez te van a escalar más y vas a estar cada vez peor, entonces, eso es importantísimo, perdón que haya sido tan largo, pero me parece que el tema del cuerpo es importante porque hay mucha gente que quiere ser feliz y estar emocionalmente bien y se olvida del cuerpo, es como que no tenés cuerpo, que sos una cabeza de esas de Futurama, las cabezas de Futurama que viven dentro de un frasco con inteligencia artificial, no es, es una conciencia que se puso ahí en la cabeza y sos solo una cabeza, eso, obviamente, eso te puede generar un daño, insisto en el punto que si a vos sos feliz y elegirías el botón de quiero seguir así, bárbaro, hacelo, hacelo, es tu vida, pero tampoco mires mal a los demás y critiques a los que sí quieren cuidarse, por otro lado, no te olvides que el ejercicio es un antidepresivo impresionante, ni las mejores drogas del mundo pueden ejercer el efecto que logra el ejercicio en el sistema nervioso en el cuerpo, no hay forma, vos te pones a hacer ejercicio y no podés estar deprimida, no podés estar triste, no podés estar angustiada, estás haciendo ejercicio, el ejercicio te puede salvar la vida, no sé qué ejercicio hacer, no me gusta ninguno, bueno, entonces tu tarea tiene que ser encontrar qué actividad física te interesa, porque también puede ser un juego, puede ser voley, puede ser natación, puede ser salir a caminar, puede ser subir montañas, puede ser ir al mar, depende de dónde vivas, yo te sugiero entre muchas otras cosas te sugiero que pruebes yoga, que pruebes bicicleta, que te compres una bicicleta y te empieces a mover en bicicleta para todos lados, no te olvides de ponerle un seguro si vivís en lugares donde la gente toma lo que no es suyo, siempre ponle un seguro en caso de que te la roben, eso es lo que yo te sugeriría, que pruebes. Bien, vamos a ayuda profesional y después viene confianza y vida sexual. Vamos a ayuda profesional. Dejame un comentario sobre qué opinás sobre el tema del ejercicio. Tranqui, tranqui, sin ideologías extremistas y fanatismos. Dejame un comentario respetuoso, con buena onda, si me mirá, mi nombre es fulano, fulana, y a mí me parece esto, por esto y por esto, ¿sí? Así, me gusta ver qué opina la gente, me encanta, siempre, desde el respeto y siempre entendiendo que lo que yo pienso es mi idea y vos no tenés por qué pensar como yo, por supuesto.